La propuesta 2017-7, versión 2, busca reducir el periodo de últimos, conocido como periodo de últimos comentarios del proceso de desarrollo de políticas de LACNIC. Actualmente, el periodo de últimos comentarios es de 45 días. La propuesta busca reducir este tiempo a 30 días. Que otras opiniones sean escuchadas y buscar llegar a un documento que tenga consenso, que resuelva los problemas y que tenga apoyo de la comunidad. La gran mayoría de las políticas que se han desarrollado en la región, rara vez se utilizan el periodo de últimos comentarios. Eso no quiere decir que haya una tendencia, porque estadísticamente no es posible sacar un resultado dado que todas las propuestas son distintas y de distintos temas, en distintos momentos. Pero el desarrollo de las políticas, per se, permite que quienes están interesados en un tema tengan el tiempo suficiente para involucrarse en el desarrollo de la política, para dar su opinión, para expresar su opinión en un foro, como lo estamos haciendo en este momento, como los que tenemos dos veces por año para presentar políticas. Y después, aún tiene un periodo de últimos comentarios. Viendo esa tendencia y considerando la oportunidad que toda la comunidad tiene, que todos tenemos, de participar en el desarrollo de una política en todas sus fases y en todos los momentos, lo que busco es eso, darle un poco más de agilidad al desarrollo de las políticas. Que la política no se quede estacionada durante 45 días esperando a que termine ese plazo para que sea revisada, validada por el directorio, para que entonces sea implementada. En sí, la propuesta es esto, modificar tres puntos del proceso de desarrollo de políticas. En el punto 2 hay un diagrama dentro del proceso. Cambiar de 45 días a 30 días. En el punto 2.4, cambiar 45 días por 30 días. Y en el punto 2.5 también, cambiar 45 días por 30 días. En la primera versión, yo sugería 20 días. Recortar la mitad, aproximadamente, el tiempo de espera de una política por últimos comentarios. Diferentes opiniones en la lista me llevaron a considerar 30 días, porque me parece que es una cantidad que, obviamente, es menor que 45, pero que es más aceptada entre las opiniones que se vertieron en la lista. Como les comento, la intención es que se agilice por 15 días la implementación de las políticas una vez que han alcanzado consenso. Esto es en cito a la propuesta. Y según el análisis del staff de la ACNIC, el tiempo de implementación sería inmediato. No requiere algún cambio en los sistemas ni en los sistemas administrativos para que esta política pudiera ser implementada en el caso de que tenga consenso y sea ratificada. ¿Tienen dudas o comentarios al respecto de esta propuesta? ¿Nadie tiene ninguna duda o comentario? ¿Nadie tiene ninguna duda o comentario? Bueno, esta política tuvo bastante discusión en la lista. Como no hay más comentarios, entonces, en base al expuesto, ahora llamaremos a consenso. Por favor, si el staff de la ACNIC nos ayuda nuevamente a registrar el consenso en la sala. Los que estén de acuerdo con la propuesta de política ACNIC 2017-7, versión 2, por favor, levanten su mano y mantengan un momento. Gracias. 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 Pueden bajar sus manos. Los que estén en contra con la propuesta de política ACNIC 2017-7, versión 2, por favor, levanten su mano y mantengan un momento. Gracias. 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 Gracias.